Hola, soy Jorge Ortiz de Pinedo. Hoy es 10 de mayo y son las 9.50 de la noche. Me atrevo a hacer este video porque hoy me han llamado varios amigos hace un momentito para preguntarme cómo estoy. Quiero decirles que estoy muy bien, que estoy muy contento. Hoy, 10 de mayo, me cortó el pelo mi hijo, ¿eh? ¿Qué tal quedé? Y comí con mi mujer, comí con mi hijo, saludó a toda mi familia por medio de estas redes nuevas que hay para que nos podamos contactar con todos. Y quiero desearle y aprovechar a todas las mamás, a todas las abuelas y las abuelitas que pasen un muy buen día y yo, gracias a Dios, me encuentro bien. Alguien dijo que estaba yo ya muerto, pero no, todavía sigo aquí, dando guerra, dando lata y tratando de entretener y divertir a mis congéneres. Mañana me podría trabajar como siempre y muchas gracias a los que se preocuparon, pero estoy bien. No pasa nada. Hola, soy Jorge Ortiz de Pinedo. Hoy es 10 de mayo y son las 9.50 de la noche. Me atrevo a hacer este video porque hoy me han llamado varios amigos hace un momentito para preguntarme cómo estoy. Quiero decirles que estoy muy bien, que estoy muy contento. Hoy, 10 de mayo, me cortó el pelo mi hijo, ¿eh? ¿Qué tal quedé? Y comí con mi mujer, comí con mi hijo, saludó a toda mi familia por medio de estas redes nuevas que hay para que nos podamos contactar con todos. Y quiero desearle y aprovechar a todas las mamás, a todas las abuelas y las abuelitas que pasen un muy buen día y yo, gracias a Dios, me encuentro bien. Alguien dijo que estaba yo ya muerto, pero no, todavía sigo aquí, dando guerra, dando lata y tratando de entretener y divertir a mis congéneres. Mañana me pondré a trabajar como siempre y muchas gracias a los que se preocuparon, pero estoy bien, no pasa nada.